Un partido político no es de izquierda si promueve que es legítimo prostituir a las mujeres. No es feminista si ataca los derechos de las mujeres basados en el sexo. No es progresista si te tratan como una incubadora. No es feminista si te pide que pospongas o relegues la agenda política de las mujeres. Es totalitario si censura, cancela o sanciona la libertad de expresión. Es misógino si apoya a quien declara que la mejor mujer es un varón. Es machista si niega tu opresión. Es machista si niega nuestra existencia. El voto feminista no se regala. No se regala. No se regala. El voto feminista no se regala. No se regala. El voto feminista no se regala. No se regala. El voto feminista no se regala.